Cuando llegue la hora Te partí, no quiero que me mire Con dolor, piensa que ha sucedido Lo mejor, y que ya estaba escrito Nuestro adiós, y no te preocupes Más por mí, ya encontraré la forma De olvidar Prescindiendo de todo Prescindiendo de ti Hasta del mismo instante Cuando te conocí Cuando llegue la hora La final de este amor Se morirá la historia Que escribimos los dos Y por todas las calles Escucharás mi voz Y al último te quiero Que mi boca cayó Cuando llegue la hora La final de este amor No haré cómplice al vino De este inmenso dolor Cerraré los caminos Que conducen a ti Hasta que llegue el día Hasta que llegue el día Que te mueras en mí De este enmenso De este enmenso Cuando llegue la hora, la final de este amor, se morirá la historia que escribimos los dos y por todas las calles escucharás mi voz. Te quiero, que mi boca cayó cuando llegue la hora, la final de este amor, no haré cómplice al vino de inmenso dolor, cerraré los caminos que conducen aquí. Hasta que llegue el día, hasta que llegue el día, que te mueras en mí. ¿A qué vienen tus reproches? No halló causa tus enojos, porque la luz de tus ojos ya no irradian con suor. Si hasta niegas los latidos de tu corazón amante, Dime si esta agonizante, la llama de nuestro amor, no puedo vivir así. Quiero saber con certeza, si existe aún la promesa, que tú me hicieras a mí. Me atormenta la inquietud, la incertidumbre me mata. Nena, no seas ingrata, que bien ya lo sabes, mi encanto eres tú. Yo tengo una nena que es mi dueña, porque mi alma se apena. Cuando lejan está, es ella mi encanto y mi tesoro. Ella sabe que la adoro y la quiero de verdad. Sus mimos comprometen mi ternura, sus besos son las causas de mi locura. Por ella es quien deliró noche y día, y con ciega porfía, en donde esté cantar. Pasó los días solo en ti pensando, pues tu recuerdo se acrecinta más. Pero tan dulce es el vivir soñando, que no quisiera despertar. Se me imagina gozar de tu boca, los dulces besos que tú sabes dar. Y para colmos de ilusión tan loca, tu alma a la mía podría juntar. Y para colmos de ilusión tan loca, tu alma a la mía podría juntar. ¡Veo! ¡Veo! Soy esclava de tu amor y oculto mi dolor por tu perdida. Soy un alma que por ti me abrazo a mi sufrir, su lleno herida. Oh, yo sé que nunca fui una estrella sutil en tu vivir. No, no quiero compasión, aunque mi corazón sufriendo estará. Soy esclava de tu amor y no guardo rencor por tu maldad. Si mañana tú no estás, no pienses nunca más juntar nuestro destino. En mi triste soledad quisiera recordar lo mucho que te amé. Soy esclava de tu amor. Soy esclava de tu amor, no mentes mi dolor, amor. Con tu perdida, si mañana tú no estás, no pienses nunca más en mí. Soy esclava de tu amor. 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 Soy esclava de tu amor, no mentes ni dolor, amor. con tu perritita si mañana tú no estás no pienses nunca más en mí ooooh ooooh